Quiero contar que justamente la semana pasada se estuvo investigando, se estuvo analizando, se estuvo conversando sobre quién sería el protagonista de la película que representaría la vida de Felipe Camilo Haga. Y salieron muchos al ruedo. Comenzaron por Benjamín Vicuña, Gonzalo Valenzuela, Jorge Zabaleta, Santiago Cabrera, un actor internacional, un chileno que trabaja en el extranjero, protagonista de Ero. Cristián de las Fuentes, pero finalmente todas las miradas se fueron hacia el parecido físico al señor Zip Zup. Porque la cuarta destaca que para Zip Zup sería un honor darle vida a este Felipe Camilo Haga. Humorista muestra sus plumas de halcón para interpretar al difunto animador en una serie de cable que al parecer estarían preparando por estos días. Ahí tenemos una imagen, Maca, yo hagamos un análisis porque está de perogrullo decir que se parecen. Sí, se parecen. Pero por supuesto que también le busca, le hace al look, lo cultiva. Pero obvio, o sea claramente Felipe era un tipo estupendo, exitoso, y si Zip Zup tiene un parecido y puede... ¿Es guapo Zip Zup? Sí, claramente. Me gusta más Felipe igual. ¿Ah, sí? Sí. Yo Zip Zup me lo encontré el otro día con su guaguito. Es buen modo, además que él es como... Es muy simpático, muy estupendo. Como bueno, bueno, que de repente sería un poquitito más misterioso. Quizás le faltaría eso para realmente transformarse en Felipe Camilo Haga. Poco gara haciéndose el gil. Es que el humorista Zip Zup asume que físicamente es idéntico al extinto animador Felipe Camilo Haga, pero asegura que es muy respetuoso a la hora de siquiera pensar en ser su doble en la televisión. Frente al rumor de que la cadena internacional Sony tendría entre ceja y ceja ser una serie solo en la vida del alcohol, la duda salta sobre todo que... Lo evidente. ¿Quién va a representar a este gran animador desaparecido, por supuesto? ¿Será el señor Zip Zup? Bueno, entre los nombres que suenan, te contaba Cristian de la Fuente, Gonzalo Valenzuela, Benja Vicuña y varios otros galancetes, pero las redes sociales dicen otra cosa. De hecho, uno de los que más ha soñado, ah, perdón, más ha soñado, quiero decir, es el humorista Ricardo Rodríguez. Zip Zup. ¿Y por qué lo postulan? Porque es el clon de Camilo Haga. Entonces le van a preguntar al señor Zip Zup, o más conocido como Ricardo Rodríguez, Zip Zup, que, oye, ya, 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 le dice, ya, está bien, un honor para ti y todo, pero si te llaman, te convocan, te plantean la posibilidad de ser protagonista, hacer la vida de encarnar a Felipe Camero Haga y realizar la historia de su vida, dice, tendría que ver en qué contexto. Saber qué se va a hablar, qué se va a decir, porque yo no podría decir que sí a sí, pero si no, está dentro de una línea, si la cuestión me gusta y me potencia y me beneficia, lo meditaría, lo meditaría. Yo creo que él ha tenido oportunidad, igual hacer el papel de Felipe. O sea, es un arma de doble filo, porque por un lado él se quiere proyectar como humorista, y esto vendría siendo para siempre como Felipe Cameroa, el Felipe Cameroa. Pero dentro, no sé yo, tú querés actuar, el que tiene talento, que es comediante, ¿podrá ser buen actor? ¿Aportará su humor a esto? Habrá que verlo de repente, pero le preguntan, ¿en qué caso se atrevería Don Zipzup? Si se va a referir solamente a la vida amorosa, a las parejas que haya tenido Felipe, la verdad que no es un tema que a mí me interese, los amoríos. Ahora, si lo hago con mi señora, bueno, igual. ¡Ay! ¡Qué tío! ¡Qué ternura! Oye, esta no va a leer mi esposa, así que voy a decir eso. ¡Qué ternura de Don Zipzup! Oye, le dicen ya, 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 le dicen ya, sí, está bien, pero póngase serio, aunque le cueste, ¿lo haría o no lo haría? Si la gente quiere que sea yo, habría que analizarlo, o sea, es difícil Zipzup, entre meditarlo, analizarlo con la esposa, nos está dando un poquitito, nos está haciendo la desconocida, no quiere, al parecer. Escuchando la voz del pueblo, Alocuma, este que él interpretó a Puma Rodríguez, mi nombre es Bip, dice, algo así, es que para mí sería un honor dar vida a Felipe en la serie, él no fue una mala persona, dejó una buena imagen como comunicador, y eso sería un halago. Bueno, está bastante reacio al principio, el señor Zipzup, a realizar este personaje. Igual no es menor lo que tú decías, Anto, o sea, hacerse cargo del nombre de Felipe Camiruaga, de ser bien potente, y quedar además bien como estigmatizado, y bien marcado, para siempre. Claro, y él que quiere hacer humor. Sí.